HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos saludar a esta hermosa princesa en sus tres añitos, Dios te bendiga y te llene de mucha felicidad y amor Te deseamos que Dios te cuide y te bendiga siempre, de parte de toda tu familia Evelyn Sofía te ama tu papi, tu mami y abuelitos Felicidades a la princesa de la casa, Dana Valentín Ordóñez por estar cumpliendo sus cuatro años el día de hoy y de parte de su padre Germán Ordóñez y su madre Lorena Flores y demás familiares que le aman mucho Hasta Santa Rosa de Copán le deseamos muchas felicidades a Liliana Abigail Aldana Alcántara de parte de sus padres que le quieren mucho Felicitamos a Ángel Antonio Andino Flores, le damos gracias a Dios y nuestro divino creador ya que hoy está cumpliendo su primer año de vida de parte de sus padres Oscar Andino y Marlen Flores Felicidades Diego Javier Zúñiga Amaya en su primer añito de vida, te saludamos hermoso en tu cumpleaños En este día también queremos saludar a Armando Meléndez ya que hoy está cumpliendo años hasta Lejamanico Mayagua de parte de su esposa, su hija y toda su familia Felicidades hasta la nueva esperanza, dulce nombre de Culmío Lancho a la familia Cruz está de fiesta en este día tan especial, te queremos muchísimo Anselmo Cruz Rubio en tus 65 primaveras, te deseamos lo mejor Felicitamos en este día de parte de sus hijos Brian, Isela, Giselle, Dylan y de sus nietas a la mejor madre del mundo, Dios te bendiga siempre y te dé muchísimos años más de vida Bendiciones Edison Joel Cerón, Cepeda, que Diosito te bendiga de parte de todos los que te queremos de tu tía Jenny y demás familiares hasta la montaña de Azacualpa Felicitamos a Telma, Antonia Salgado, Soleno hasta la Concordia o Lancho deseándole que la pase muy bien, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más Y en este día tan especial queremos saludar a padre e hijo Marco y Marquitos de parte de Diana que los ama muchísimo, les deseamos lo mejor HCH felicita a los cumpleaños de este día